Música Oye pajarito Muchachos vengan suave ahí Vamos a darle suave Suavecito, suavecito Porque quiero ver a todo el mundo Con la mano arriba Música Y ahora Señoras y señores Música Un artista Que donde llega simpatiza Y canta con el corazón Viene Andrés Zariza Música ¡Pillazo! Música 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 ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Vamos, Gaya! ¡Que cuando la yuca es buena hasta el suero estorba! ¡Que dice...! ¡Viventes! Alibá ¡Vamos! Yo quiero escuchar a mi gente del campeonato. ¡Una bulla, mi gente! Hazme un paso para mi gente que se lo merece. A ver, a ver... ¡Halo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva Berlín! ¡Viva Berlín! ¡Viva Berlín! ¡Viva Berlín! ¡Viva Berlín! ¡Viva Berlín!